Buenas, me llamo James Lehmann. Yo soy director del Centro Revitin en la Universidad de Minnesota Crookston. Quiero darle un bienvenido a nuestra serie de la cadena de suministro. Tenemos 14 videos sobre problemas alimentarios como resultado de COVID-19. Hoy discutiremos lo que sucedió con la cadena de suministro de maíz y etanol. Una panorama general del mercado de alcohol etílico usario final. Tenemos automotriz, alimentos y bebidas, sudado personal y farmacéutica. En los Estados Unidos, principalmente automotriz. La demanda de etanol básicamente se detuvo cuando ocurrió el cierre de COVID-19. No era ninguna persona que estaba manejando, son entonces menos de la demanda. Menos conductores dieron como resultado una gran caída de los precios. Las instalaciones dejaron de producir como resultado. El maíz ya no se compraba y se vio obligado a permanecer en contenedores. Lo que hizo bajar el precio. Instalaciones de etanol convirtidas en desinfectantes para manos. A medida que se abra la economía, más personas condizaran lo que genera una mayor demanda de etanol. Pero estos problemas pueden permanecer con nosotros por un tiempo, quizás un año, quizás más. Las perspectivas a largo plazo son difíciles de predecir debido a la creciente popularidad asociada a los vehículos electrónicos. Quizás cinco años, diez años, no sabemos, pero es algo diferente para nosotros en los Estados Unidos porque estamos muy independientes en gasolina y también etanol. Entonces, muchas gracias para unirlos a nuestra serie y también hasta la próxima vez. Tenga un buen día. Gracias.